Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a Resident Evil 4 Y bueno, muchos os preguntaréis qué rayos me pasó, por qué estamos con la vida mal, tanto la de Ashley como la mía Pues lo que pasó fue lo siguiente, que este capítulo que vais a ver yo ya lo grabé, sin embargo, el... ¿cómo se llama? La cámara no grabó bien, ¿sí? Tuvo pequeños... ¿cómo se diría? Tuvo problemas técnicos la cámara y no se grabó bien Entonces todo este capítulo que ya lo grabé lo voy a tener que volver a grabar, entonces estamos aquí Y... ah, y otra cosa, que no guardé la partida desde el capítulo pasado, o sea, tuve que empezar todo Tuve que volver a jugar todo lo que hicimos en el capítulo pasado Sí, tuve que volver a jugar porque me equivoqué guardando en un archivo que no era Y tuve que grabar el capítulo pasado por completo Y... me di cuenta que estabas cometiendo algunas cositas... medio raras Porque yo quiero utilizar todas las armas Una de las cosas que más me divierte y que me parece un reto también para mí Es tratar de utilizar todas las armas sin importar que gaste balas, ¿sí? Y comprarme todas las armas Entonces por andar ahí tipeando, tratando de sobrevivir con las pocas balas que tengo Por eso fue que atacaron a Ashley y me atacaron a mí Y... otra cosa, vamos a ver el inventario Ya no voy a llevar muchas cosas, sí El inventario cambió mucho de lo que pasó el capítulo pasado, según lo que vi en el vídeo Porque... cambiaron muchas cosas, o sea, tomé otro rumbo Y me compré... se supone que me había comprado la castigadora Sin embargo, me di cuenta de que antes de que apareciera comprar la castigadora Aparecía una nueva arma... antes... antes... ¿sí? Justamente después de rescatar a Ashley Podíamos coger esta arma que se llama Red 9 Que es una pistola, ¿sí? Esta tiene que ir antes de la castigadora Así que yo ya jugué con ella Sin embargo, voy a... voy a jugar a este... Bueno, hasta el siguiente bubonero, supongo yo Con esta... vamos a entretenernos un rato con esta pistola, ¿vale? Para que veáis cómo dispara De ahí... vendí balas Gasté algunas granadas que gastamos ahí en el... en la casa ahí con Luis Gasté muchas cosas Así que vamos a llevar muy poquitas balas para poder utilizar la mayor cantidad de armas posibles Metralladora, escopeta, lanzagranadas Digo, lanzacohetes, todo lo demás Entonces... así estoy bien, ¿sí? Espero que ninguno de vosotros os moleste Pero yo me siento bien Teniendo poquitas balas Pero teniendo variedad de... variedad de armas Vale, y otra cosa No sé si lo dije el capítulo pasado, pero... La nota que encontramos ahí Decía... hay dos caminos Aquí está el un camino y aquí está el otro Y vamos a ir a la de la derecha Porque en la de la derecha está el gigante Y el gigante nos va a dar mucha pasta, ¿vale? Ahorita que tenemos la... la... el lanzacohetes Vamos a... vamos a recuperar todo el dinero que gastamos en el... en el bendito lanzacohetes Así que vamos para allá De hecho ya me voy... ya me lo voy poniendo Es que tío, tenemos full espacio Full, full espacio Muy bien En el otro se supone que... Exponen un mogollón de... ¿cómo se llama? Un mogollón de estas personas De esos pueblerinos Se juntan todos y nos atacan todos Y también hay personas con motosierra Este es más rápido Ahí está nuestro queridísimo amigo el gigante Con el gigante se hace esto mucho más rápido, gente Vale, ahí nos muestra que hay cosas que le podemos lanzar Agáchate, Asli Asli, agáchate Vale Vente para acá, Asli Cuidado te cae encima Perfecto Tenemos un hueco enorme aquí Y nos vamos a poner ahora la nueva arma Que no es la castigadora Es la Red 4 La Red 9 No sé por qué le digo Red 4 Supongo que porque es Resident Evil 4 La Red 9 Por cierto, gente Como me habéis escuchado esta semana Estoy un poquito enfermo Me mordí la lengua Me mordí el labio Y estoy un poquito agripado En cuanto al labio Ya está mejorando Ya no me duele Ya está empezando a cicatrizarse Porque era un dolor insoportable Y cuando la lengua Bueno Lo bueno es que para la lengua No... No es tanta molestia Porque no... No necesito Es de la parte de atrás de la lengua Y para hablar No necesito tocar Que la lengua La parte de atrás de la lengua Toque el diente O algo así Que duela Bueno Vamos a coger todas estas armas Toda esta munición Y la gran mayoría La vamos a vender Sí, la vamos a vender Porque como ya os dije Vamos a llevar poca munición Pero vamos a estar a tope De armas Vale, hemos conseguido La llave antigua Conseguimos esto Y... Uff Nos forramos aquí De plata De cartuchos De escopeta De pistola Y todo lo demás Y así Vale, estamos a tope De munición De hecho Voy a Voy a recargar ahorita Porque O bueno Lo único que no tengo recargado Es la... El rifle Pero no importa No importa Gente ¿Y qué más os puedo decir? Pues aquí Terminando exámenes Y tratando de que Me salga Resulta que Todavía no es 100% seguro Lo de ese viaje Que tenía Con ese proyecto Que tenía Porque me piden La maestra Con la que quiero trabajar Me pide Mi hoja de vida Y es primera vez Primera vez Que voy a hacer Una hoja de vida Gente No tengo ni idea Y aparte Le dije que me respondiera Y no me ha respondido Ya ha pasado una semana Y no sé por qué Le dije que le iba a enviar Igual más tardecito La... La hoja de vida A lo mejor está esperando La hoja de vida Pero yo espero Que tenga la paciencia Para entender Porque Ella me respondió Y me estaba diciendo Que para... Para el... Para pasado mañana Para hacer una videollamada Pero... Yo estaba en examen Entonces le dije No puedo toda esta semana Porque estoy en exámenes Ya pasó una semana Y... Es que sigo... Es que son como... Dos jornadas de exámenes No sé cómo explicarlo Pero es bastante complicado Defensa final del pueblo Evidentemente Es subestimado A la gente americana O aún está vivo Creí que podríamos esperar Hasta que el huevo Eclosionara En su cuerpo Pero a este paso Habrá destruido al pueblo entero Para entonces Tendremos que ocuparnos De esta pega Deberemos cambiar Nuestras prioridades Por el momento Dejaremos la caza De Luis Y acorralaremos A los dos americanos Hay una cabaña En la que se tortura A los traidores Justo al pasar Al punto En el que se deja El teleférico En su lugar perfecto Es un lugar perfecto Para atenderles Una emboscada Si todo lo demás Falla Tendrán que vérselas Conmigo Para atravesar La última puerta La salida De este pueblo Esa puerta Solo se podrá Abrirse Ante mi presencia ¿Por qué dirá eso? Que solamente Ante su presencia Se puede abrir la puerta Eso va a ser muy importante Para después Ay al fin Munición de De rifle Vamos a cargar Directamente De una vez Lo malo De este rifle Es que cuando Tú disparas Tú disparas Este rifle Hace este movimiento Y pierdes muchísimo tiempo Pero bueno ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Vamos a guardar La partida aquí Por si acaso A ver Yo A ver Yo guardé aquí ¿Verdad? Si yo A ver Este es del capítulo Pasado Entonces Del antepasado Entonces Vamos a guardar aquí Muy bien Esta hora me ha ido bien En los exámenes He pasado las materias Con las justas Gente Solamente me falta una Y creo que es la más difícil Más que nada Por el Porque Por el profesor Porque No es que sea un mal profesor Para mí Para mí es un buen profesor Pero A él no A él no le tiembla la mano En hacer repetir La materia Algunos Algunos estudiantes Hay profesores El resto de profesores Han ayudado mucho Han ayudado mucho A que pasemos las materias Pero este profe No le tiembla la mano De que repitamos La única ventaja que tengo Es que He estudiado Lógicamente Pero Es difícil Son Son ejercicios Bastante difíciles Y La otra ventaja Que es así Es la mayor ventaja Es que Yo le caigo Parece que Uno se da cuenta ¿Vale? Parece que yo le caigo bien ¿Sí? Y Según lo que Me han dicho Él ayuda A las personas Que le caen bien Así que Esperemos Bueno Vamos a usar esto En Ashley Porque está Súper mal Yo me voy a hacer El fuerte Y con eso Nos vamos Con eso Nos vamos Vale A ver si Tengo que Vale Que hay gente loca Oh my god No sé si usar El spray El Curar a Ashley O curarme yo La verdad No lo sé ¿Desde dónde Me dejé el juego? Supongo que Desde el inicio Del teleférico ¿No? O no sé Ok Ay Dios mío No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Gente Vamos Vamos a ir A comprar El spray Al buhonero ¿Sí? Vamos a ir A comprar El spray Al buhonero ¿Por qué Repetir esto Si me llegan A dar Es como Que un poco Como que Es un poco Puñetero ¿No? ¿Dónde está El spray? Espérate Que estoy vendiendo Vale Esto No ¿Qué estoy haciendo? Me equivoqué Aquí está Vale Esto lo ponemos Acá No tío ¿Qué haces? Vale Esto va a ser para mí ¿Vale? Esto es para curarme yo Aunque Igual Esperemos Vamos a ver Si es que Voy a ir otra vez A donde estaba La 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 caja esa De madera Para ver si todavía Todavía hay Curación Porque sería muy chistoso Que no haya curación Muy muy chistoso También otra cosa Que también Tengo pensado hacer Que veo que ahorita Si me jugó En contra Es que No quiero llevar Tampoco Para curarme ¿Sí? Porque Hasta ahora De lo que hemos visto No nos han No nos han No Tío No puede ser Esto Uff Ojito con esto Que se va a complicar Este Hasta ahora No nos han lastimado Tanto Primera vez que me matan Y de una forma Super absurda Bueno Bueno voy a curarme Yo Hay que hacer esto Rápido Rápido Miércoles Me estoy acercando Al otro Leon ¿Es en serio? No me había dado cuenta Que sabía Que había que cargar El del lado izquierdo Rápido Ah no Hijo de madre Se ve un modelón ¿Dónde estás loco? Creo que ya nos pasamos Oh my god ¿Qué pasa? Bueno por suerte Me curé Madre del amor Santísima Ya quiero llegar Antes de que me maten O la maten a Ashley Vale Quiero volver a guardar rápido Y quiero curarme ¿Todavía tengo munición? Si todavía tengo munición Si todavía tengo munición De la escopeta Digo Del escopeta Del rifle Juego por favor Dame para curarme Así sea Leon Por lo menos Porque a Ashley La puedo dejar por aquí Para que no le hagan nada Ya madre No me sirve esto Bueno Ashley Vamos a ir a una zona Un poquito Peligrosa Así que por ende Te voy a dejar por aquí Vamos a ir Aquí hay dos caminos ¿Vale? El primer camino Es esa parte Esa especie de cueva Y luego tenemos El camino acá Yo como sé Lo que va a pasar aquí Entonces Voy a hacer que Ashley Se quede aquí De hecho Creo que hay una forma Creo que hay una forma De poder dispararles Por acá Creo No sé O no Espérate Voy a intentarlo A lo mejor Los puedo incendiar Pensé que Los podría incendiar Pero veo que no Vale que no me ven Ahora Rápido Bien Se acabó esto Y ahora Tocaría Vamos con la Con la nueva arma ¿Vale? Vale La uso Sí, úsala Úsala Porque no Estamos un poquito Mal debido Creo que me estoy Confiando demasiado Y creo que No debería ir Al menos Si es que no voy a ir Con munición En la maleta Lo más lógico Sería ir Con munición Si no voy a ir Con salud En la maleta Lo más lógico Es que vaya Con la salud A tope Hola compadre Muy bien Te voy a apuñalar Como apuñalaban En mi barro Y ahora ¿Qué hay aquí? La sangre es reciente ¿Se habrá celebrado Aquí algún ritual? ¿A quién habrán puesto? ¿A quién habrán Intentado sacrificar? Y ya pronto Sabréis por qué Diré Bueno Al final De juego Sabréis Por qué Digo ¿A quién intentaron? Sacrificar Genial Cogimos el ojo De gato amarillo Entonces Esto No sé Creo que Debría ir En la Barra de cerveza Sí Y las gemas De la máscara Todavía no hemos Encontrado otras De la jarra de cerveza Todavía faltaría Una Vamos para allá Vale Aquí no hay nada Lo único Lo único que necesito Es vida Sígueme Ashley Tenemos que irnos Esta parte Está súper oscura Y la mancha Que hay en la tele Todavía sigue fastidiando La vida No sé cómo quitarla Gente Sinceramente A ver ¿Qué necesito Para esta parte? Voy a Voy a vender Toda la A ver No Espérate Espérate Tengo una idea Aquí recuerdo Que había mucha munición Así que vamos a Coger primero Toda la munición Gratis Luego A ver Tengo munición Bueno Tengo muchísima munición La verdad Debería Venderla Sí Porque quiero llevar El lanzacohetes Entonces vamos a Vender 50 de 50 balas De pistola Y 100 balas De metralladora ¿Sí? A ver Vamos a ver Un poquito más La ametralladora También Espérate Esta me interesa Venderte 100 Amigo Vale Vamos a ver Cómo está Perfecto Ya tenemos Igualmente voy a Vender 22 Las 22 Balas De acá Me podría A ver Voy a vender También La granada Mejor Déjame ver Cuánto espacio Tendría yo Para Para comprarme La Vamos a mover esto Porque aquí Sí o sí Para lo que se viene Necesitamos Sí o sí La La El ¿Cómo se llama? El lanzacohetes Sí o sí A ver El lanzacohetes Lo quiero comprar Vale Esto lo ponemos Aquí Y no sé Si comprarme La castigadora Porque ya viste Cómo dispara Esta Esta arma nueva ¿Verdad? Sí Vamos a comprarnos La castigadora Vale Vamos a comprarnos La castigadora Si no Si viste Si viste Cómo Cómo se disparaba La La red 9 Sí Sí viste A ver Entonces Vamos a vender Vale Y me compro La castigadora Ok Esto Tenemos otro hueco Más Lo que sí Voy a vender Sí o sí Va a ser La munición De la pistola Porque siento Que me estorba A ver Déjame ver Si puedo Estamos bien Así ¿No? A ver Solamente Sí Voy a vender Las 22 municiones De la De la pistola Y ya con eso Creo que estamos bien Porque quiero utilizar Como ya Os había dicho Quiero 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 trabajar Con las demás armas Yo tengo la manía De siempre Ir primero Por el arma Más Más débil Vale Ya estamos Un poquito Mejor ¿No? Voy a poner esto Acá Yo sé que esto Quizás a ustedes Os aburra Pero Es que es necesario Chicos Como os había comentado Esto a uno Lo vuelve Una persona organizada Entonces Vamos a guardar aquí Entonces es así Voy primero Con el arma Más Más Turrita El arma Más Turrita Y luego Voy avanzando Para mí Las armas Van así También En orden De cómo van Apareciendo Primero La pistola Luego La escopeta Luego La ametralladora Luego Sería el rifle O la ametralladora Entre ellos Están casi a la par Y por último El lanzagranadas El lanzacohetes Empezamos Empezamos El vídeo Empezando Con el Con el Rifle Porque una vez Que ya Acabamos Con eso Volvemos Le damos La vuelta Y empezamos Otra vez Con el arma Más Turrita De todas Espero que se esté Grabando bien De hecho Estuve arreglando O sea Yo hubiera podido Cortar esto De organizar Las cosas En el inventario Pero fue justamente Por eso Yo el capítulo Pasado Hice un corte Y empezó Y después del corte Se dejó de grabar bien Bueno Vamos a ver Qué onda por acá Ok La madre es que no tengo Para curarme Hubiera traído Un spray Mira quién está acá Detrás de ti Invejil Ahora sí Hubiera sido bueno Decir eso Gente Uno de esos golpes A una persona Lo noquean Vale Tiene súper fuerza Y aquí Si mal no recuerdo Hay que hacer un movimiento rápido No sé si es del WeRemort O de aplastar la tecla A y B Pueden ser uno de los dos Vale Es aplastar A y B Perfecto Gasolina Y aquí Una frase épica De Leon Hasta luego En español Español de España Yo cuando era niño No me había dado cuenta Qué frase Qué palabra Qué frase había dicho Leon Es que No sé por qué Siempre Cada vez que ponen a hablar A A personas estadounidenses En español Tienen un acento Súper fatal Realmente Me pregunto Si cuando yo hablo inglés También tendré un acento Súper fatal Bueno Justamente para eso Compré Esta cosita Solamente hay que ser Bueno Vale Ahí lo partimos En dos Literalmente Y ahora se viene Lo más Lo más difícil Que Necesitaré La castigadora Porra No No Todavía no cojas Nada Miércoles Ok Me piro Tengo que curarme Sí o sí Esto no Esto tampoco Vale La amarilla Y la verde Está acá Voy a Bueno Voy a esperar Que me dé un sopapo Más Y de ahí Me 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 Tomo Esta cosa Recarga rápido Y oliendo Ah que nos mata Perfecto O sea El ataque de este señor Es súper fuerte No podemos Vale Nos deja desde acá Pero puedo Como se dice Puedo Cortar Cortar La La cinemática Sí Avanzar la cinemática Ok Entonces No es buena idea Dejar que Me dé dos golpes Vamos a hacerle Directamente Vamos a Tratar de aguantar Uff Que susto Por un momento Pensé que Es que Moví el Wii Remote Pensé que esta vez Iba a tener que mover El Wii Remote Pero no Volvió a hacer A prestar Esto Tío Mátame 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 Sabes por qué Verdad Porque Acabo de gastar Tontamente La La bendita Acabo de gastar Tontamente La bendita A ver Vamos a ver si Le puedo vencer Con un cuchillo Vale Mátame Acabo de gastar Tontamente El lanzacohete Eso me pasó Eso me pasó La primera vez Eso me pasó La primera La primera vez Que Estaba grabando El capítulo El capítulo Que salió mal la grabación La primera vez Le fallé el tiro Ahorita fue al revés Ahorita fue La primera le pude hacer Y la segunda le falla Pero como dicen por ahí La tercera es la vencida Sin embargo Ya los que sois Viejos en mi canal Habréis visto Varias veces Que para mí La cuarta es la vencida No la tercera A ver Supongo que ahora sí Tendré que mover El burramo Supongo No sé O será A y B No sigue siendo A y B Vale Vale Se mantiene Ok No te No te No No hagas epic fight Leon No es tan difícil Vale 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 Tengo que cuidarme Que no me pegue Vale Corre ¿Dónde estás? Leon Recarga rápido Corre Y no te vayas a quemar Corre Vale Vale Estamos haciéndolo Bien El truco para vencerlo Es haciendo lo que estoy haciendo No Leon Dios Bien Yo no sé ¿Por qué tienes el trauma De cargar Cuando tienes a los enemigos Cerquita? ¿Dónde estás? Corre Aquí recarga Y corre otra vez Bueno No, no, no Sí, sí Corre, corre, corre Es que es medio Medio rápido Este bicho Corre Corre ¿Dónde estás? Dios está aquí Uf Casito, gente Casito Casi, casi ¿Dónde estás? Ya lo perdí Rápido, Leon Vámonos Vámonos Creo que se quedó a mitad de camino Y ahora está a mitad de camino De acá Rápido Bien, 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 bien Bien ¿Cómo será jugar esto En modo imposible? La inteligencia artificial Del bicho Debe ser mucho mejor Supongo ¿Dónde estás? Bien, bien, bien Aprovecha, Leon Corre Me queda una bala ¿Dónde estás? Vale Es momento Es momento Es momento De utilizar Armas de verdad Corre Ok Ahorita sí Necesito curarme Y curarme bien Porque si no El bicho me come Hazlo rápido, Leon Hazlo rápido Vale Cúrate Ahorita sí Ni de chiste Voy a esperar Combina Con esto Y ahora sí Úsalo Wow ¿En serio ¿Tan rápido? Ha sido buena Esa castigadora Y la escopeta también Ok Hasta ahí llegaste Bueno Se supone Que tendría que haberlo Matado acá Para que coincida Con la cinemática Pero no importa Ah, no está aquí Ahora sí Vamos a coger Todas las cositas Que dejamos aquí Botadas Granada No había nada más Os juraría Que había visto más Más muni Aquí había Munición de TMP Igual sirve para venderlo Al buhonero Y conseguir más platita Soy muy ambicioso En este juego Vale Le sacamos el ojo Y con eso Ya vais a ver Para qué sirve Has cogido Ojo de cristal Ojo de cristal De la generación De cristal Y tenemos 30.000 Perfecto Con esto ya Recuperamos Lo que perdimos En la Con el anza Cohetes Y más cartuchos De escopeta Muy bien Vamos a recargar Algo más Se me queda por aquí No, nada más Vámonos Chicos y chicas Eso, ahí Leon Hace su salto Súper épico ¿Estás bien, Leon? Sí, estoy bien, Ashley Gracias por preguntar Yo sé que tú No estás bien Pero es que ¿Tengo para curarte? No Te me aguantas el dolor, Ashley Te me aguantas el dolor Me acordé que hay un vídeo En YouTube Rondando Que Haces una parodia De las cosas De Cosas de Resident Evil 4 Y me acuerdo que En una de esas Es una caricatura En una de esas Ashley sale Lastimada Por una explosión Y Leon solamente Sale rasguñado Con una Tiene un pequeño rasguño Creo que en el dedo Y entonces ahí Leon le dice Ashley Te veo muy mal Así que te voy a dar Mi último spray Y Ashley dice Oh Leon Qué lindo que eres Luego ahí Leon se da cuenta Que tiene una Un pequeño rasguñito En el dedo Y le dice Oh no Tengo que curarme Y utiliza su spray En su rasguño Y Ashley la deja Bien moribunda ahí A ver Vamos a guardar No espérate Espérate Si Todavía quiere hacer Cositas No espérate No A ver Cuánto Tengo 73 mil Todavía tenemos Mucho espacio A ver Qué puedo vender No yo creo que la No si estamos bien Con munición Si no No creo que sería bueno Vender nada Estamos bien De hecho vamos a Comprar cosas Vamos a comprar Cosas Pero igual Ah A lo mejor Gané tesoros No me acuerdo La verdad Vamos a venderle Espinelas Y El resto Si me lo quedo Y ahora Vale Esto ya Ya jugué Con estas pistolas Me llevo El lanzacohetes Sería bueno Llevarlo No Déjame Recordar La verdad Es que no La verdad Es que no Porque luego Vamos a tener Que utilizar Vamos a tener Que Vamos a tener Vamos a necesitar Plata para conseguir Nuevas armas Ya vais a ver Por qué Entonces chicos y chicas Yo creo que Hasta ahí sería bueno Dejarlo Porque Si para no Alargarlo mucho Así que Vamos a guardar aquí Y ya sabéis chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho Dejar Algún comentario De alguna cosita Que os haya parecido interesante Ya sabéis Si pedís corazón Creo que Os doy corazón Si es que Si es que Youtube me notifica Y eso Así que nos veremos El siguiente capítulo Que lo voy a tratar De grabar de seguido A este Y espero que no haya Errores de grabación Muchas gracias Y hasta la próxima